Continuamos con más de sábado en la noche, le estábamos haciendo preguntas triple X a Tamara, que yo creo que no podemos revelar mucho, pero lo que sí quería conversar contigo Tamara abiertamente es que estuve hoy viendo un artículo en el que decía que había sido objeto de discriminación a la hora de ir a un supermercado, porque bueno, últimamente como todos ustedes habrán sufrido, hay que en muchos lugares mostrar la cédula, entonces no te dejaban comprar porque no coincidía a lo mejor lo que ellos veían en el cartoncito con tu apariencia física. No, sí, la foto sí, la cajera se enrolló con el nombre, porque Venezuela hoy por hoy es uno de esos pocos países de América Latina que no tiene el reconocimiento y la identidad de las personas trans. Que los trans dicen que es lo que más les afecta. Claro, por supuesto, pero fíjate, México, Colombia, Ecuador, Uruguay, Argentina y Bolivia tienen leyes que permiten el reconocimiento de la identidad con una nueva partida de nacimiento sin necesidad de operaciones genitales. Y Brasil y Chile tienen reconocimiento judicial y Chile está en la vía de una ley de identidad de género. Mientras tanto, pues, en Venezuela el Consejo Nacional Electoral ni siquiera ha querido aprobar el cambio de nombre simple que aparece en la Ley Orgánica de Registro Civil. O sea, es para que en tu cédula aparezca Tamara. Sí, pero ni siquiera eso se permite en Venezuela. Eso se empezó a permitir en Colombia en el año 92. Se comenzó a permitir en Ecuador en el año 2007. Y pues, nada, nos quedamos muy atrás, muy atrás, muy atrás, muy atrás. Pero fíjate que tengo la convicción de que respetamos más lo que conocemos mejor y lo que entendemos mejor. O al menos es el deber ser. Y por eso me animo a hacerte una pregunta que no sé si es cómoda o incómoda. Pero creo que es lo que a muchos le llama la atención en relación a tu caso. Porque naciste en un cuerpo con el cual no te sentías identificado o identificada en ese momento. Comenzaste tu camino, tu transición. Hoy eres una mujer y tu pareja es una mujer. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó allí? Nada, simplemente que la orientación sexual y la identidad de género son dos cosas totalmente distintas. Orientación sexual es quien te gusta. Y a una mujer le pueden gustar las mujeres, los hombres o ambos. A un hombre le pueden gustar los hombres, las mujeres o ambos. Y a las personas trans le pueden gustar los hombres, las mujeres o ambos, dependiendo de las mismas proporciones que el resto de las personas. Pero tu pareja se casó contigo siendo hombre. Sí. Y hoy está a tu lado siendo mujer. ¿Será que el amor no tiene género? ¿Puede ser? Fíjate que si alguien ha visto en el público una bellísima película que trata de Lili Egbert, que se llama Lili, por cierto. Tienes ahí la chica danesa, se llamó en cartellano. Es una película donde se plantea exactamente esto. No es inusual, tú realmente te enamoras de las personas y no de su sexo. ¿No han pensado en algún momento, tu pareja y tú, en la adopción? Comentábamos un poquito fuera del aire que el Tribunal Supremo en algún momento prohibió la adopción de parejas del mismo sexo. Conjunta. Es decir, en Venezuela nunca ha habido prohibición de que se adopte de manera individual. También las mujeres lesbianas pueden tener hijos. El problema está relacionado con la coadopción. Y en el año 2007 se reformó la LOMNA para bloquear la posibilidad de la adopción conjunta. Es decir, tú podrías adoptar, pero la niña, vamos a poner que adoptes una niña, no podría vivir contigo y con tu pareja. No, sí, claro que puede vivir. El tema no es ese, el tema es la desprotección al niño. La desprotección porque en caso de muerte del que no le protege, no le hereda, no tiene derecho a una cantidad de aspectos relacionados con esta desprotección. Es por eso que cuando tú lo ves desde el ángulo jurídico, el interés superior del niño es siempre el del reconocimiento de varios padres. Y la situación la hemos visto en el resto de América Latina. Cuando, por ejemplo, la Corte Constitucional colombiana dice la adopción conjunta va. Bueno, hay comaternidad, copaternidad y coadopción en otros países como México, Uruguay y Argentina. Pero en el caso de Brasil y de Colombia hay coadopción. Pero cuando se llega al tema judicial, por cierto, igual que en España, buscaron desacreditar la adopción y desacreditar la crianza. Es decir, ay, esos pobres niños van a sufrir y no sé cuánto. Resulta que el PP en España y los fundamentalistas en Colombia contrataron las mejores universidades para que hicieran estudios independientes. Entonces, hicieron estudios independientes de cómo se comportaban los hijos e hijas de parejas del mismo sexo. Y resulta que son de los mejores criados. ¿Por qué? Porque altamente deseados. Porque es muy difícil tenerlos. En consecuencia, al haberlos deseado tanto, querido tanto, buscado tanto, pues son hijos que no son de un azar, de una noche de tragos, de un anticonceptivo que se rompió o que se olvidó. No, son buscados, queridos, deseados y por ende su educación y el cariño que tienen es de los más altos. Entonces, los estándares de esos niños son de los más elevados y su situación es de los mejores padres. Y esto que tú estás planteando es un certero caso de discriminación, ¿no? Porque, como bien comentábamos en el bloque anterior, a algunos les parece que el tema no es prioridad. Pero eso es restarle humanidad a quienes son seres humanos. ¿Y por qué unos gozamos de unos derechos y otros no? De allí la batalla que tú tienes tanto tiempo. Totalmente. Y fíjate que tanto no es un tema de primer mundo que te decía, México, Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia y la colonia Tobar también tienen estos derechos ya. 90% de América Latina tiene, de la población de América Latina tiene estos derechos. No, es a todas luces una suerte de complejo de superioridad, ¿no? Como si existiera una raza superior y una raza defectuosa. Y de allí, pues, lo duro que es transitar este camino que tú has venido andando. Yo te preguntaba también hace minutos, y lo dejamos como al aire, por Caitlyn Jenner, porque es un caso que me llama poderosamente la atención. Hay quienes creen incluso que él o ella decidió hacer esta transición, esta transformación por dinero. Ojo, no lo estoy diciendo, pero tratándose de la familia Kardashian, todo es posible. Por el reality. Hay quienes, hay quienes agradecen que lo haya hecho público. Por el reality. Ajá, eso. Pero hay quienes lo agradecen porque dicen que la televisión necesita casos como ese, más allá de los ridículos, para entender que hay personas como esa. ¿Tú qué piensas? Claro, o una serie que se llama I Am Jazz, que también la pasan en uno de los canales de cable. Y ella es una niña que comenzó su transición a los cinco años y hoy en día tiene adolescente, tendrá 16, 17 años. Y es la historia de su vida. Bueno, claro, nadie lo hace porque es chévere, porque te da prestigio, sino porque realmente es quien tú eres. Te vas a oponer a todo el mundo. Vas a tener el mundo completo en tu contra. Ahora, ¿cuántas personas tan valientes tú encuentras en el planeta Tierra que están dispuestas a apostar todo? Apostar familia, trabajo, todo, todo, todo por ser quienes son. Muy pocas, muy pocas. Ya para finalizar, porque nuestro productor nos está diciendo que se nos acabó el tiempo, quería preguntarte también tu opinión sobre precisamente Brenda, que es la esposa de Karen Martelo, que estaba en los titulares el día de hoy y que están esperando una bebé o un bebé. Bravo, bravo. ¡Ay, gemelos! El mundo... Gemelos me dice que son gemelos. Gemelos, es posible que vienen, ahora se van a divertir mucho en las noches. Con gemelos, me imagino durante dos, tres años, va a ser un desastre. Eso va a ser bien complicado. Yo me imagino que debe ser muy complicado, pero bueno, felicitaciones. Y los tiempos han cambiado y una de las cosas más interesantes es que el fruto del amor, de ese amor, de ese deseo tan profundo, es siempre muy querido, muy deseado, muy esperado. Antes de dejarte ir, te voy a hacer esta pregunta brevísima por nuestros amigos, porque tenemos amigos que están en un punto de su vida en el cual tal vez tú estuviste. Y hoy en día, sienten la inquietud, la reasignación de género, ¿puede limitar o puede disminuir el placer sexual en las relaciones sexuales? No, pero las operaciones no son necesarias para el reconocimiento de la identidad en el mundo entero. Hoy en día, y pueden ser chéveres para alguien o pueden no serlo para otro, son bastante poco, los resultados son muy básicos de mujer a hombre. O sea, hasta ahora no se han logrado construir penes realmente funcionales. Es absolutamente o casi imperceptible en el caso de hombre a mujer. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Tamara, por haber compartido este rato con nosotros. Sí, porque siempre hay muchos mitos alrededor de eso, ¿no? Dicen que luego se vuelven locos y que no lo hagan y no sé qué, pero yo te veo a ti muy normal. Y peleando por esa ley del amor, ese proyecto de ley que Dios mediante pues sea una realidad inminente en este país. Esperamos que a partir del mes de agosto o septiembre podamos llevarlo a la primera discusión. Excelente. Sí, ojalá, porque decían que en mayo, luego ahora me estás diciendo que en agosto, entonces ponte dura en eso. Te apoyamos, te apoyamos desde aquí. Y hago un llamado a la Asamblea Nacional para que se discutan estos temas. Yo sé que hay muchos temas importantes por discutir en el país, pero sin lugar a dudas la igualdad es uno de ellos. Fíjate que la igualdad en todos los sentidos, ese pareciera que es el meollo de esta profunda crisis y hay que atacarlo desde todas sus esquinas. Así que, bien, con esa reflexión, gracias por habernos acompañado. Siempre es un gusto conversar contigo. Seguimos esperando la película y cuando esté en las principales salas, con certeza vas a estar de nuevo.